Pues yo creo que vamos a cambiar su medicamento. Esa doctora ya no aguanta más. Por favor, recéteme algo que de verdad me sirva. ¿Usted sabe o estudió medicina? No. Exacto. Yo me quemé las pestañas estudiando por casi 10 años para ayudar a las personas. Si usted no se siente bien, si usted piensa que yo no soy una buena doctora, pues tiene otras opciones. Quizás se puede ir a una curandera. No, yo quiero un médico de verdad. Bueno, hijo, ¿qué pasó? Estoy en consulta. Oye, ma, fíjate que me invitaron a retirarme de la escuela. Dicen que ya no me van a dejar volver a entrar. ¿Ahora qué pasó? No sé. Estoy igual sacada onda que tú. Ok, ahorita yo le llamo a la directa. No, ma, quieren que vengas en persona. Soy la presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Por supuesto que me va a contestar. Pero bueno, voy para allá en un ratito. Déjame terminar la consulta. Y mientras, diles que digo yo que te dejen entrar a clase. Por favor. Salud. Bye. A ver, entonces, ¿en qué estábamos? ¿En el medicamento que había pasado con eso? ¿Cómo? ¿Primero me regaña? ¿Y luego no se acuerda de lo que estábamos hablando? Seguramente es eso, que me receta medicamentos que ni me sirven para nada. ¿A qué hora la regañé? Pero ¿sabe qué? Que ya estoy muy cansada. Yo creo que ya no la voy a volver a atender. ¿Qué le pasa? Irresponsable. Eso es usted un irresponsable. Y aparte prepotente. Nada más perdí mi tiempo viniendo aquí para enfermarme más. Seguramente ni la vida de sus pacientes le importa a usted. Usted no tiene ni idea de lo que dice. Yo soy una doctora con buena reputación. Mi padre fue uno de los doctores más prestigiados de este país. Y yo no voy a permitir que nadie dude de mi capacidad. Mejor no hubiera ido a la veterinaria de acá al lado. Yo creo que saben más de medicina que usted. Ha de ser la versión patito de su papá. Pues ya se está tardando. Váyase a la veterinaria antes de que le cierren, porque yo estoy segura que ahí se va a sentir mucho más cómoda. ¿Qué le pasa, Primitiva? Oigan, oigan. Esa mujer es una charlatana. Aparte de que se las da de muy acá. Para mí que no sabe nada. Deberían de ir a otro médico. Si van a enfermar peor de lo que están. Vieja loca. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una persona ignorante? Ariana. Estoy ocupada. Déjenme en paz. Hoy ya no voy a dar más consultas. Yo no vengo a consulta, Ariana. Tengo una muy buena salud. Nunca me enfermo. Bien por ti. Sigue comiendo frutas y verduras. Ahora, ¿por qué no me haces el favor de retirar? Lo siento. Pero primero tengo un mensaje para ti. Mira, Laura. 10.40. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué demonios quieres? Cálmate y escúchame. Porque mañana a esta hora, tu tiempo en este mundo se habrá acabado. Ahora estás en cuenta regresiva, Ariana. A menos que cumplas tu pendiente. Y si lo haces, podrías tener un tiempo extra. ¿Eso fue una amenaza? No, yo no amenazo, yo cumplo. Ya sé. Te mando él, ¿verdad? No, no, no. Dile que hasta la siguiente semana, por favor. Sí, gracias. ¿Qué? ¿Ya te olvidaste de mí? Déjame tranquila. Te dije que no me volvieras a buscar. ¿Qué crees que eso no se va a poder? ¿Ya formas parte importante de mi vida? ¿Quieres un chicle, una mentita? Qué chistosa. ¿Crees que esto es un juego? ¿Ya se te olvidó lo que puede pasar si no me dejas ese varo? Respóndeme, te envió él, ¿verdad? No sé quién sea él, Ariana, pero yo trabajo sola. No me digas. ¿Y en qué trabajas? Soy una mensajera y ya te di el mensaje que tenías que escuchar. Pero como estás un poco alterada, te lo repito. Tienes un pendiente y 24 horas para resolverlo. Eso es si quieres seguir en el mundo de los vivos. Tú no puedes venir a amenazarme. Relájate. Ya te dije que yo no amenazo, yo cumplo. Eres su cómplice, ¿verdad? No. Pues si eres su novia. Qué mal gusto tienes. No tiene sentido del olfato. ¿Ha solido su aliento? Parece que se comió una rata. No sé de quién hablas, pero yo que tú dejaría de perder el tiempo. ¿Tú sabes quién eres? Ya, deja de hacer tantas preguntas. Aburres, cansas, fastidias. Mejor activate, Ariana. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Oye. Oigan, ¿no vieron a una mujer rubia muy bonita que acaba de salir de mi consultorio? No, no hemos visto a nadie. A ver, no es posible. Acaba de salir hace un segundo. ¿Qué están ciegos o qué? Aquí a dos cuadras hay un consultorio estalmológico. ¿Por qué no van y checan la visita? Ay, no sea grosera. ¿Tú? Pero tú te habías salido. ¿Cómo entraste? ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? Yo no necesito puertas. Para mí no existe afuera o adentro. Yo estoy donde quiera. No, esto no es real. Esto es una broma de mal gusto. Tranquila. Estás muy tensa, Ariana. Vamos, inhala. Exhala. Encuentra tu punto zen. ¿Ay, no te pareció gracioso? Qué aburrida eres. La vida no es un chiste, ¿ok? Uy, no aguantas nada. Un poco de humor y mira cómo te pones. Ya, quita esa cara. Te quedan menos de 24 horas en este mundo. Trata de pasártela bien, por lo menos. No, 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 no. ¡Que alguien me ayude! Ay, qué drama. Nadie me puede ver ni nadie me puede escuchar, Ariana. No pierdas tu tiempo. Esto es entre tú y yo. O mejor dicho, entre tú y la vida misma. Tú me dijiste que parte de tu trabajo era ser mensajera. Así es. Y que otra parte de... Que otras cosas son parte de tu trabajo. Soy la encargada de pasarlos de esto que llaman vida a lo que sigue. ¿Me estás queriendo convencer de que tú eres la maldita muerte? No es que yo sea sentida, pero mejor quitémoslo de maldita, ¿no? A ver, esto no es real. Esto no es real. Esto no es real. Pero para dudar, Ariana, piensa mejor cuál es tu pendiente y resuélvelo. O si no te interesa, mejor ve escogiendo el color de tu urna y ve avisándole a tus familiares que te vayan haciendo un huequito ahí, en el nicho familiar. ¿Y ese milagro que me llama, doctora? Por fin te acordaste que tienes una deuda conmigo, ¿no? A ver, escúchame, infeliz. ¿Tú mandaste una tipa haciéndose pasar por la muerte para amenazarme? Ariana, cuando organizes una borrachera. Invítame, ¿no? De perdiz. Estoy sobria, muy sobria, y esto es muy serio. Mira, no sé de qué mujer me estás hablando, ni sé en qué líos estás metida, y la neta ni me importa. Lo único que quiero es que finiquitemos este asunto, ¿ok? Si no, ya sabes que te puedes arrepentir, ¿vale? Mándale besitos a la muerte de mi parte. Saludita, doctora. El tiempo no se detiene, Ariana. Deja de dudar. Ok, ok, ya entendí, ya entendí que tú eres la muerte. Voy a cumplir mi pendiente para tener un tiempo extra. La muerte no me va a ganar. ¿Qué pasó, hijo? Oye, mamá, sigo aquí afuera. Ya les dije lo que me dijiste y no me dejaron entrar. ¿Qué onda? ¿Me tomo el día libre? Ay, yo muriéndome y este vaquetón que se quede de pinta. Iñaki, no te muevas de donde estás. Voy para la escuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te dejan entrar a la escuela? Pues no sé, mamá. Yo creo que han de creer que necesito una escuela para prodigiosos. No te hagas el chistosito. ¿Es serio? Pues no sé, mamá. He hecho muchas cosas. No sé por cuál no me dejen entrar. ¿Qué pasó? ¿Te está dando algo? Niña, aquí, escúchame. Sé que esto va a sonar muy raro, muy extraño, pero se me apareció la muerte y me dijo que tenía 24 horas de vida. ¿En serio? Mamá, ¿te estás fumando la hierba que recetas o qué? Yo he luchado por ti. He hecho todo para que seas un gran estudiante, un gran hombre, que seas sobresaliente y ejemplar. Así como yo. ¿Has pensado qué diría tu abuelo si supiera que tiene un nieto con problemas en la escuela? Mira, mamá, ya regresaste a la normalidad. Mamá, no me importa. Si es verdad que me voy a morir, solo tengo 24 horas de vida, lo que quiere decir que podría ya no estar mañana aquí y ya no podría ayudarte. Perdón por contradecirte cuando le hablas a tu hijo, pero te quedan menos de 20 horas. Ok, ok, menos de 20. ¿Qué? Te decía, me he matado por ti. He hecho lo humanamente posible para que llegues a la excelencia y en cambio lo único que has logrado es convertirte en un alumno problema. Mamá, yo no me considero un alumno problema. Yo necesito una escuela en donde, pues no sé, no te dejen tarea, o sea... lo que necesitas es disciplina. A ver, si es verdad que me voy a morir, creo que he fallado en mi misión de llevarte por el camino de ser un alumno sobresaliente. Quiero que tengas un futuro exitoso, que seas un gran médico como tu abuelo, como... como yo. ¿Mamá y no piensas que es lo que yo quiero? ¿Sabes qué? Voy a hablar con la directora a ver qué me dice. No te preocupes. Como siempre, tu madre va a resolver el problema. No hay vuelta atrás, señora. Iñaki ya no puede seguir en esta escuela. No sé cómo, pero falsificó las calificaciones y las firmas de todos los maestros. ¿Y quién más se enteró de todo esto? Pues los profesores implicados. Bueno, esto se tiene que arreglar de todos modos. No está bien que se enteren que el hijo de la presidenta de Padres de Familia hizo eso. No me está escuchando, ¿verdad? Lo que su hijo hizo es muy grave. Le pueden levantar un acta por falsificar documentos oficiales. Pero los profesores accedieron a darle un correctivo. Ok, estoy de acuerdo de eso. Por supuesto, unos dos días de expulsión. O es más, si lo pone a limpiar los baños. Eso está muy bueno. Si lo pone a limpiar los mijitorios, yo estoy segura que ese chiquillo va a aprender porque va a aprender. Niñaki está expulsado de la escuela. No, no. Usted no me puede hacer pasar esa vergüenza. ¿De verdad es lo único que le preocupa? No, por supuesto que no. También me preocupa su educación. Pero mire, vamos a resolver esto. Tengo muy poco tiempo. Tengo un pendiente muy importante también que resolver. Aquí no hay cámaras, ¿verdad? No. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando para darle carpetazo a todo esto de una vez? Y, pues, le echo un empujoncito para que Iñaki pase el semestre, por favor. A ver, señora, no se equivoque. Yo ya no tengo nada más que hablar con usted. Por favor, váyase. No, yo no me puedo ir así. Pero no se preocupe. Si no le gustan los cheques, también le puedo hacer transferencia. O es más, tiene código QR. Voy a hacer de cuenta que esto no está pasando. Usted puede seguir con su imagen. Yo no voy a decir nada de su hijo. Y tampoco voy a decir que usted está tratando de contar. Pero su hijo no puede regresar a esta escuela. Así que, por favor, váyase o le hablo a seguridad. A ver, señora directora. Usted me está hablando como si aquí jamás nadie hubiera cometido un errorcito. Como si todos tuvieran una conducta intachable y fueran unos santos. o la de hipócritas. Hipócritas. ¿Sabes la cantidad de dinero que gasto en esta escuela? ¿Sabes de lo que te estás perdiendo? A ver, hijo, dime qué vas a hacer cuando intentes entrar a la universidad. Mamá, yo sí, no me importa. Eres un baquetón. Mamá, no me gusta la escuela y menos esta. Por eso hago lo que hago. Pero es que yo hago todo por ti. Yo solo espero que el día que entres a la universidad sí lo tomes muy en serio porque la carrera de medicina de verdad que es así está muy complicada. ¿Por qué nunca escuchas? Yo quiero viajar, dedicarme a otra cosa. No me gusta la escuela. Vas a acabar la escuela y después te vas a viajar y te vas a probar. ¿Por qué nunca escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? Arianna, el tiempo no espera a nadie. ¿Ya sabes cuál es tu pendiente? Porque estás desperdiciando minutos valiosos y podrías arrepentirte. Mi hijo es mi pendiente. Bueno, pues, está muy claro. Así que tengo hasta mañana para convencerlo de que regrese al buen camino. Tengo que ser una madre responsable. ¿Responsable? Ahora sí se les dice a las madres que... ¿Qué me vas a decir controladora, manipuladora, tortura tóxica? Dime si es o no mi pendiente. Es tu pendiente y solo tú puedes definir cuál es. Solo te digo que te quedan 19 horas. Lo voy a lograr. Vas a ver. Iñaki, hijo, vamos a la casa. Tenemos que hablar. Tengo que decirte por qué tienes que estudiar. Hijo, por favor, lo que te dije es cierto. Y si es así mañana, a esta hora yo ya no voy a estar en este mundo. Mamá, no sé de qué hablas, pero si así fuera ya hiciste mucho. Pero es tu futuro. Tienes que educarte. Yo te veo como un gran médico. Así, importante, exitoso. Y yo me veo como un influencer o un cantante de reggaetón. Ay, ¿qué hice? ¿Por en qué fallé? Iñaki, espérate. Ahí voy por ti. No te muevas. No te canses. Es subidita, hijo. No, lo siento. Por hoy ya no voy a dar más consultas. ¿Todo el tiempo estás acechando? Necesito pensar qué voy a hacer para regresar a mi hijo al buen camino. 16 horas, Ariana. Tal vez te va a llamar al padre de Iñaki para que me ayude a convencerlo de que regrese a la escuela. ¿Tú qué piensas? Yo no puedo intervenir en tu pendiente, Ariana. Gracias por nada. Y hoy plan no habla sola, Ariana. A ver, no soy Ariana, soy tu madre y no, no estoy hablando sola. ¿Y entonces? Se me presentó la muerte para presionarme que cumpla mi pendiente y mi pendiente eres tú. Mamá, seguramente tienes un colega que sea psiquiatra. ¿Por qué no vas con él? ¿Por qué no le dices todo lo que te pasa? Igual hasta te hace un descuento. Ay, mira, tienes que creerme. Es la verdad. Si no regresas a estudiar, mañana me voy a morir. No manches, mamá, tus chantajes cada vez son más dramáticos. Ya bájale. Olvida lo último que dije. Voy por agua. Vaya, ¿hasta que contestas? Necesito que me deposites ya las quincenas atrasadas y los intereses acordados, ¿eh? Ariana, ¿me escuchas? Ya me cansé de que nada más me traigas con excusas. Si ese dinero no está en mi cuenta, pues lo siento mucho, Ariana. Voy a tener que empezar a soltar la sopa. ¿Me escuchas? ¿Ariana? ¿Ariana? Ariana. ¿Qué te haces? Te estoy escuchando. Sé que estás ahí. Mamá, alguien super raro te está hablando por teléfono. Mira, escucha. Ariana, ¿me cae? ¿Qué vas a hacer que se me acabe la paciencia? Ariana, ¿quién está ahí? ¿Qué onda, mamá? ¿Quién es este tipo? ¿Por qué te habla así? A ver, ahorita no estoy para perder el tiempo. Explícame, ¿por qué te está pidiendo lana? ¿Quién está ahí? Tú eres Iñaki, ¿cierto? Dile a tu mamá que te diga exactamente qué negocios traemos, ¿ok? Y dele que lo único que quiero es que me pague y ya, ¿ok? Ya. Ariana, ¿me cae? ¿Qué vas a hacer que se me acabe la paciencia? Ariana. Ya te dije que... ¿Ya me dijiste que? ¿Ya me dijiste que, Ariana? Si no me pagas, ese título de doctora que tienes ahí adornando tu consultorio para lo único que te va a servir es para papel de baño, ¿ok? ¿Por qué dijo eso del título? Vas a mi escuela, me gritas por lo que hice, me dices que tengo que ser un médico excelente y ahora parece que tú estás metido en algo bien raro, ¿eh? ¿Por qué te está chantajeando? Adelante. ¿Puedo pasar? Siéntese, por favor. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Sigues igualita, Ariana. Aunque, bueno, supongo que yo no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te acuerdas de mí? ¿Alonso? ¿Sí? Ya, ya llovió. No nos habíamos visto desde la facultad, ¿cierto? Sabía que te iba a encontrar. Que, bueno, siendo hija del famoso doctor Rodríguez, pues, no iba a ser tan difícil encontrarte. No. No, doctora. Esta cita no es coincidencia. Llevo ya bastante tiempo buscándote. Vete de aquí. ¿Por qué? ¿Porque podría morir en tus manos? ¿O porque podría intoxicarme cuando te equivoques con alguna de tus recetas? Que te vayas. Siempre me pregunté qué habría sido de ti. Pero la verdad, nunca me imaginé que ibas a tener el valor, no, la desfachatez de seguir practicando la medicina. ¿Te has puesto a pensar qué diría tu papá si se entera quién eres realmente? Largate. ¿De verdad quieres que todo mundo se entere quién es verdaderamente la doctora Ariana Rodriguez? ¿O prefieres sentarte y que tengamos una charla civilizada? ¿Me vas a decir quién es ese tipo? Porque ahorita me estoy haciendo una película bien bonita. ¿Soy adoptado? No, pero se puse que no, no eres adoptado. Claro que sí, por eso soy diferente a ti. No, 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 no es eso. No eres adoptado. Todos somos diferentes. A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo esto? Mira, tu abuelo siempre quiso que yo estudiara medicina. Y cuando yo estudié la carrera tuve mil problemas para la titulación. Y pues, tuve que buscar opciones más prácticas para lograr. ¿Y hiciste trampa? O sea, que salí a ti. Mira qué chido, eres una fichita. Y tú diciéndome, no, tú tienes que ser el mejor. Y mira, eres una farsa. Pobre todos tus pacientes, le haces creer que eres una gran médica y nada que ver. Eso es verdad. Mi pendiente en la vida es haber hecho trampa en la facultad, ¿cierto? ¿Qué parte de que yo no puedo decirte cuál es tu pendiente no te quedó claro? Ariana, deja de hablar sola, me estás desesperando. Obviamente, ese tipo sabe de tu secretito, ¿verdad? Sí, él estudió conmigo en la universidad y sabe lo que hice. Por eso te está chantajeando. Sí. Pues a ver cómo sales de esto y por favor no me vuelvas a repetir que estudié medicina, por favor, por favor. A ver, hijo, ven. Hijo. Hijo, vamos a hablar. Hijo, contesta. Me estás asustando. Voy, voy. No me voy a tirar la puerta. Ya, ya. Entiendo que estés molesto, pero no te puedes encerrar así nada más. Me asustaste. Traía los audífonos, mamá. ¿Sabes lo que te daña al oído escuchar la música tan fuerte? ¿Segura? Porque con eso que me enteré igual y los dos sabemos lo mismo de medicina, ¿eh? ¿Qué? ¿Te vas a pegar o qué? Perdóname. Todo lo que digas sobre eso está justificado. Mamá. Perdóname por lo que te dije. Ni alcanzo a ser tan hiriente. Dicen que la verdad no peca, pero cómo incomoda, ¿no? Supongo que me merezco todo lo que me pasa. Pero no que te estén sacando dinero. Es que no podemos hacer nada. el tiempo se está acabando. Pues, podemos ir a la policía. Es que si hago eso se va a saber toda la verdad sobre mi título. ¿Y qué prefieres? ¿Que hagan memes de ti y te pongan apodos chistosos por comprar tu título o dejar el mundo o dejar el mundo de los vivos? Tienes razón. Mañana podemos ir a la policía temprano y confesar todo. gracias, hijo. Gracias por no dejarme sola con este pendiente. Eres mi mamá y pues va a ser difícil, pero no te voy a dejar sola. ¿No? No me vuelvas a asustar, ¿eh? ¿Lista? No sé, no sé. Es que te imaginas qué van a decir de mí. ¿Qué van a pensar todos los pacientes de la colonia a los que ha atendido? Me podrían demandar. No es tan grave, mamá. ¿Por qué no mejor nos vamos a un lugar donde nadie nos conozca y ya me ayudas con mi carrera de compositor de reggaetón? Lo que hice fue un delito. Me podrían meter a la cárcel. Las llaves. Velo por el lado amable. En la cárcel vas a tener mucho tiempo para leer todos esos libros que no leíste en la escuela de medicina. Te quedan menos de cuatro horas, Ariana. ¿Y si le damos otra pensada? Ya, Ariana. Ya. ¿Cómo está, doctora? Vengo a cobrar. Hijo, ayúdame. ¡Hijo! ¡Maldito! Te lo advertí, Ariana. Parece que por las buenas nomás no entiendes. ¿Cómo estás, hijo? Bien, nada más fue el golpe. Pues que te atienda a la doctora. Ah, no. Mejor te llevo con uno de a de veras. ¡Maldito! No puedes seguir chantajeando a mi mamá. Ella cometió un error, pero no es para que le eches a perder la vida. ¿Tú crees que aquí ella es la víctima? ¿Ya le contaste la historia completa o nada más lo que a ti te conviene? Por su culpa me echaron de la carrera. ¿Es cierto eso? Con esto damos por terminada la clase. Estudien, por favor. Ya se pueden ir. Alonso, Ariana, un momento, por favor. Sé que uno de ustedes le copió al otro en el último examen. Las respuestas son idénticas. ¿Qué? Ya de por sí tienen pésimas calificaciones. Los dos están en la tablita para reprobar el semestre. Yo no le copié a nadie. Yo tampoco. Está bien. Quiero hablar con cada uno de ustedes por separado. Alonso, déjame hablar con Ariana, por favor. Tú sabes que no te copié. Doctor, yo quería decirle que, pues... Ariana, sé que tú sacaste el examen de Alonso y lo copiaste. Uno de tus compañeros te vio. Doctor, por favor. Tengo un hijo. Mi papá me está presionando mucho y necesito titular. Siempre pensé que la hija del doctor Rodríguez sería una sobresaliente. Y mírate. Pues, yo también. Pero la medicina no es para todos. ¿Sabes? Me caes bien. Tienes agallas. Vamos a hacer esto fácil. Yo te puedo ayudar con las materias que te den problemas. Y al cierre del semestre te vas a poder titular. Y así lo vas a defraudar a tu papá. Pero... eso cuesta. Ey, no lo veas como un gasto. Se trata como una inversión para el futuro. Un título de doctor vale. Yo podría conseguir el dinero. Esa es la actitud. Y ya más adelante hasta te puedo conseguir el de la especialidad. Pero mi papá no se va a enterar de esto. No, claro que no. Esto se queda aquí en ese salón. ¿Y qué va a pasar con Alonso? Puedo decir que él te copió y es probable que lo expulsen, pero igual no tiene madera de doctor. ¿Qué dices? Está bien. Adelante. Gracias. ¿Es cierto lo que dice? Sí. Tu abuelo me presionaba muchísimo con las calificaciones y con mi título. No tuve opción. Dejé que creyeran que él me había copiado. ¿Qué? ¿Decepcionado de mami? Demándala, pero no puedes venir a amenazarnos. Claro que puedo. Tu mamá me quitó la oportunidad de ser alguien. Y no es posible y no es justo que mientras ella sigue jugando a la doctora, ganando harta lana por eso, yo siga igual de miserable que siempre por su culpa. A ver, Alonso, por favor, discúlpame. De verdad lo siento. Pero, por favor, ahorita estoy en un momento muy complicado. Dime cuánto dinero quieres para que nos dejes en pase una vez. Un quinientón. ¿500 mil pesos? Porque yo no tengo ese dinero aquí. Hazme un depósito. Aquí, ahorita. Está bien. ¿Le vas a seguir dando lana a mamá? Vamos, Ariana. ¿Dudando no vas a cumplir ese pendiente? Hijo, lo que yo necesito es resolver este problema. Se me está acabando el tiempo. Ve por mi computadora. Le voy a hacer una transferencia. Hey, no te muevas. Voy a sacar las tarjetas, necesita los datos. No intentes hacer nada. ¿Qué hiciste, Iñaki? No sé, mamá, ya vámonos. ¿Y si se muere? Bueno, si te sirve de algo, aún no es su tiempo. Mamá, ya vámonos a la policía. Voy a revisar la casa primero. Quédense aquí. ¿Sigues pensando en eso de la muerte? No es un invento. No estoy loca. Me queda menos de una hora. Mamá, necesitas ayuda urgente. Debes estar muy decepcionado de mí, ¿verdad? Pues, espero que después de esto te des cuenta de que ser doctor no es para cualquiera. Y bueno, eres mi mamá y te voy a apoyar en todo. está despejado. El tipo se fue. Hay un leve rastro de sangre en el piso. Si salió por su propio pie, quiere decir que no está tan mal. Pero no se preocupe, ya tenemos su declaración. Vamos a dar con él. Estése tranquila. Gracias, oficial. Pero independientemente de lo que pasó con ese tipo, yo necesito hacer otra denuncia. ¿A quién quiere denunciar? A mí misma. ¿Qué? Mire, acá le explico. No tengo mucho tiempo. Por favor, venga. ¿No solo no compró dos materias y su título? No. Pagué por casi dos semestres de las calificaciones. Es que eso de la medicina, pues, no era tan fácil como yo creí. No puede ser. Señora, usted no es doctora. Es obvio que no tiene los conocimientos necesarios para ejercer. y esto es muy grave. ¿Qué tan grave? Puso en peligro la vida de sus pacientes. Puede ir varios años a la cárcel. ¿Tanto así? Sí. Depende de las circunstancias, pero este es el panorama. A ver, mamá, ya no le muevas. Es que solo tengo 20 minutos. ¿Cómo? Sí, 20 minutos de vida. No entiendo. Se le metió en la cabeza que le quedan 20 minutos de vida. ¿Qué es tan gracioso? Ya me gustaría ver cómo estaría usted si tuviera la muerte. aquí respirándole en la nuca. Señora, con todo respeto, creo que la culpa que trae cargando le está haciendo imaginar cosas. Debería de pedir ayuda profesional con un buen psiquiatra. Yo pienso lo mismo. Es que yo no tengo tiempo para todo esto. ¿Qué no entienden? A mí no me da tiempo para ir a declarar. Tengo que hacer esto en estos minutos que me quedan. A menos que puedas darme otras dos horitas. Lo siento. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Esto se pone cada vez más raro. Yo estoy igual. Señora, sabe que tengo que notificar para que le clausuren su consultorio, ¿verdad? Si de verdad quiere hacer las cosas bien, tiene que hacer su declaración formal. Avisar a sus pacientes para que tomen precauciones sobre sus diagnósticos. Sí, ya sé. Pobres pacientes. Mire, tal vez no tenga tiempo para ir a declarar, pero puedo ir a avisarles a todos en la calle. Puedo ir a tocar a sus casas. A ver, ¿y qué piensas hacer, mamá, ir a ti a la colonia y decirle a todos tus pacientes? Ay, tienes razón, no tengo tiempo para eso. Señora, tiene que acompañarme. Ay, entienda, tengo poco tiempo, ¿qué le cuesta darme unos minutos? Señora, ¿por qué no se evita más problemas si me acompaña a declarar? Está bien, está bien, tienes razón. Déjeme ir por mi identificación y lo acompaño. Ok. ¿Qué le está pasando a tu mamá, eh? No sé, lleve así varios días, te lo puedo. No puede ser que esté así, definitivamente no puede ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hiciste, mamá? Tú hiciste lo mismo con Alonso, así que no me critiques. Tú mismo lo dijiste, saliste a mí. ¿Tú mismo lo dijiste? ¿Tamales, ricos tamales? ¿Lleven los tamales? ¿Cuántos le damos los tamales? ¿Se van los tamales? ¿Lleven los tamales? ¿Tamales? ¿Lleven sus tamales? ¿Lleven los tamales? No se te vaya a ocurrir. Señor, señor, además de su bocina trae micrófono. ¿Sí? ¿Me lo renta? Le pago todos los tamales y un extra. Por favor. ¿Sí? ¿Dinero? No tengo, mamá. Espérame, no se me vaya. ¿Y de qué tiene el jefe? Raja, si bien se ha ido todo bien. No se me va a ocurrir. Señor. Mamá, estás loca. Tome, tome, por favor. Tome. Hijo, lo tengo que hacer. Me quedan muy pocos minutos. Pero van a dar un, dos, tres. Haz lo que quieras, mamá. Sí, bueno, bueno. Señora. ¡Vecinos! Deténgase, señora. Nada más va a complicar más las cosas. ¡Vecinos, por favor! Escúchenme, vecinos. Soy la doctora Ariana Rodríguez. O mejor dicho, soy un fraude, les tengo que decir la verdad. Por este medio les informo que hice fraude en mi examen profesional. Señora, deténgase. Son precalificaciones, pero todo eso me obligó. papá me obligó. Bueno, no me obligó, pero esperaba eso de mí, pero yo no quería... No se complique mal las cosas. No hay que hacer ni la medicina. ¡No téngase, señora, ya! Les pido nada. Señora. ¡Ay! 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 Supongo que estoy aquí porque ya me morí, ¿o no? Esto es apenas un punto intermedio entre el mundo de los vivos y el más allá. ¿Terminó mi tiempo antes de cumplir mi pendiente? Tu pendiente era declarar lo que hiciste a la policía. Yo creí que si le pedía perdón a todos mis pacientes entonces yo podría... ¿De verdad creíste que dándole dinero a ese señor para que te prestara su carrito ibas a poder resolver tu pendiente? Bueno, sí, pero se lo renté. Bueno, claro, si pensaste que eras doctora sin cursar la mitad de la carrera, claro, es normal que pensaras que las cosas se resuelven fácil con dinero. Bueno, yo de verdad estaba dispuesta a decirles a todo lo que había hecho. El agente Galindo te lo dijo muy claro. No eres doctora, y pusiste en peligro a la gente que atendiste. Y eso es un delito que no se arregla con una bocina ni con un micrófono ni con un carrito de tamales. Tú misma me lo dijiste, la vida de los pacientes no es un chiste. Entonces, ¿estoy muerta? No, tu cuerpo sigue luchando. es que de verdad yo estaba arrepentida. No habrá manera que me des otra oportunidad. Mira, piénsalo, igual y podríamos llegar a un arreglo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Te tardaste mucho, le diste muchas vueltas a tu pendiente y dejaste pasar minutos muy valiosos. Te lo advertí. ¿Pero qué va a pasar con mi hijo? Niña, que va a estar bien tranquila. Tú no tendrías que arreglarle la vida a él. De hecho, él va a regresar a la escuela, pero va a estudiar música. Será un gran compositor. ¿En serio? Sí, de reggaetón. Mamá, 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 ¿qué tienes? Mamá, mamá. Ya llame a una ambulancia, ya viene para acá. Mamá, aguanta, por favor. No, mamá. mamá, por favor. Mamá, por favor, mi amor. Tu tiempo terminó, Arianna, es hora de irnos. Tengo miedo. Sé que no fue una buena persona. Tengo miedo de lo que viene. Tranquila, todo va a estar bien. Quizás si te cuento un chiste, que no sea de doctores, porque ese conmigo ya no aplica.